Esto es hombrelobo.com y estamos... Este es el hotel que os enseñaba el otro día. Este es el hotel Villa de la Guardia y os voy a enseñar la zona de juegos para críos. Y tengo que evitar un poquito porque hay críos y no quiero que salgan en el vídeo porque ya sabéis luego cómo son. Pues mira, este es el cacharrito que tienen de juegos para críos y tienen pues una casita aquí para los críos con toneles de... pues eso, de... toneles de vino. Que los han aprovechado para hacer una casita. Aquí tienen pues el parquecito y tal. Y os estoy enseñando esto porque me ha parecido muy mono. Este es el hotel. Y como os decía en el otro vídeo, hemos venido aquí de fin de semana tranquilos. Todavía no hemos probado el spa porque estamos haciendo un montón de cosas y yo tengo ganas ya de probarlo. A ver qué hay por aquí. Bueno, este es el arroyuelo este para comunicar. Y voy a enseñaros esto también. A ver si no me mato que tengo los zapatos aquí un poco de... Yo es que soy muy de ciudad. Entonces en cuanto veo la hierba me suelo patinar. Y os decía que el día está muy bonito. He dicho vamos a sacar un vídeo aquí del jardín que tienen, de los juegos para niños y tal. Y este es el spa. Y a ver, os cuento lo que me han dicho del spa. Esta es la piscinita aquí. Y bueno, ya veis un parque y todo. Y el spa está ahí detrás que espero poder grabarlo en algún otro momento porque tiene muy buena pincel. A ver si puedo verlo desde aquí. Y bueno, ahí dentro está el spa. Espero que se aprecie un poco en la cámara. Pero la cúpula esta... Me han comentado un poquito. Mira, este es el hotel. Este es el nombre del hotel. Villa de la Guardia. En la ciudad de la Guardia, en la Rioja La Besa. Y que bueno, en puro territorio del vino. Y esta cúpula me han dicho que es una cúpula de un material que es el único spa en el mundo. Que es un material que se llama Etze. Que tiene una cámara de aire y que cambia de color a lo largo del día. Sobre todo cuando oscurece. Que va cambiando de color. Es una idea. Curioso. Y el spa, ya digo, el spa es con terapias de vino. Y unas cosas así raras que te hacen. Que a mí esas cosas me apetecen muchísimo. A mí eso de que me masajen y me traten bien y me mimen. Siempre me ha encantado. Creo que es uno de los lujos de la vida. Es el meterse en un spa de estos y no hacer nada. Y que te traten bien y que te cuiden. O sea que bueno. Pues bueno, muy curioso. Muy mono el hotel. Y desde fuera, pues eso. Se ve distinto desde dentro. Que la habitación ya la he visto y que está muy bien. Pero que está fabulosa. Y bueno. Me estaban comentando también para invitar a algún otro blogger. Porque les interesa promocionar también su negocio y tal. Y ya tengo uno que le tengo que comentar. Pero bueno. No lo digo antes de hablar de eso. Tengo que dejar de grabar porque hay gente por ahí. No quiero pesarnos las caras. Yo soy Eduardo. Esto es un blog.com. Muchas gracias por vuestra paciencia. Este es el hotel Villa La Guardia. En La Guardia. En la Rioja de la Besa. Y hasta el próximo vídeo. A ver si consigo que me lleven al espacio una vez que tengo ganas de probarlo. Y luego desayuno. Y luego desayuno.